Ayer llegué acá a vacacionar unos días y me encontré con una situación para mí bizarra, pero la verdad que la considero un maltrato total. Terminé por una infracción de tránsito pidiendo explicaciones en el corralón de Belgrano 94 con siete policías alrededor de la policía bonaerense, la policía local, dos patrulleros y los chicos de las bicicletas también que andaban, la policía que anda por la calle. Todavía no entiendo el motivo. Yo lo único que fui a hacer, quería hacer un descargo de una infracción que consideraba estaba mal hecha. Yo soy de Buenos Aires, no tenía idea de la tarjeta. Paré, cuando paro intenté buscar un lugar a las cuatro de la tarde, estaba todo cerrado. Debería preverse que está... A las cuatro de la tarde llegué al hotel, cuatro y siete, una señorita de tránsito. Me hace la falta. Yo me acerqué a ella y le pregunté bien si me podía explicar cómo era el sistema, porque la verdad no es que estaba en rebeldía y lo que quería era saber cómo era. Me explicó a medias, me mandó enfrente del sanatorio que supuestamente había un lugar abierto. No me supo explicar, no era el único, había por lo menos cinco personas más atrás. La estábamos siguiendo para que nos explique la situación. Y cuando le dije, le planteé que la infracción era injusta, si me podía dar una solución o un lugar donde hacer un descargo, me mandó a este corralón. Cuando llegué al corralón me dijeron que no me iban a dar una explicación, que no podía sentar nada. Y se acercaron los, calculo, otros inspectores. Ella desapareció de escena, ella estaba ahí también. Porque yo le planteé por qué me habían mandado ahí, si en realidad no me iban a explicar nada. Ella desapareció de escena y vienen otros señores, medio que me rodearon, yo estaba con mi familia. Me empezaron a gritar. Cuando yo le planteé por qué me gritaban, uno de ellos te disculpó y me dijo que porque era sordo, yo no sabía en qué momento la situación iba a ser más bizarra. Y me pidió disculpas y me dijo, bueno, disculpame, por ahí levanté el tono de voz. Y cuando me dio vuelta, veo a un oficial de policía que me llama de la puerta y me dice, por favor me voy a retirar. Cuando salgo tenía siete policías alrededor, como si fuera, no sé, un narcotraficante. Yo fui a pedir una explicación por una infracción de tránsito ridícula. Pero nada más, no entendía qué pasó. ¿Te sorprendió teniendo en cuenta que hace diez años prácticamente que venís todos los granos? Sí, yo vengo desde que tengo 20 años que vengo, más de diez años. Y jamás tuve un problema. Yo entiendo que se venga a coronar el tránsito, pero también me parece que los carteles no tienen ni el lugar donde te dirigís, ni cómo funciona la tarjeta, yo no puedo adivinar. Y en todo caso, hacer la infracción y después no tener un lugar donde tener una explicación y que te saque a la policía como si fueras un ladrón común, me parece patético. No creo que fuese necesario. Yo te entiendo que si yo entro violento a un lugar o hago lío, para eso está la policía. Ahora sí, mirá, la policía no me trató mal y se reía conmigo afuera, porque la puerta la cerraron con llave como para que nadie entre y se retiraron. Yo quedé con los siete policías en la calle y se reían ellos conmigo de la situación. ¿Qué medida tomaste a partir de esta situación? Y quise ir a la oficina. Ellos me dijeron que tenía que ir a la oficina Sumo. No sé si es la sigla, pero yo no... A que está acá en el centro. Fui ahí, me dijeron que no, que ahí no podía sentar nada. Me dijeron que tenía que ir al Corralón a sentar las cosas, donde ya me dijeron que no puedo sentar nada tampoco. Entonces un muchacho me dijo que viniera acá, que era el único lugar donde podía sentar, a la municipalidad, a sentar una denuncia. Porque, a ver, la multa es una multa menor, a mí no me llevaron el auto, no me voy a hacer rico por la multa, ni quiero estar en rebeldía por la multa. Pero me parece indignante cómo me trataron a mí por una multa de tránsito, que encima es un mal estacionamiento, no es que venía 170 por la avenida. Entonces vine a sentar una denuncia, eso es lo que vine a hacer, por el maltrato de esta inspectora y el resto, en realidad. La policía no, yo entiendo que la policía responde algo. Ellos lo llaman, le habrán dicho que era una emergencia, que estaban bombardeando el Corralón, no sé, y vinieron todos al rescate. No me trataron mal, nada, se reían conmigo afuera. Yo vengo acá a disfrutar un par de días. Me vine de Mar del Plata porque consideraba que hubo mucha gente, mucho lío. Vine acá y desde ayer que no fui ni a la sierra. Si le pasa a más gente esto, como centro turístico, la verdad, yo que soy una persona que la verdad que me gusta el lugar, lo quiero el lugar, por eso sigo viniendo, hoy me voy amargado. Si le pasa a otros turistas esto, no sé la función del centro turístico, ¿viste? Como me parece que deberían reverlo un poco. ¿Y canalizó el reclamo a través del Consejo Deliberante o qué respuesta le dieron? Me atendió, fui a mesa de entradas, en primera instancia, nos dieron ahí para que hagamos una nota, no más respuesta que eso, y después se acercó gente de derechos humanos, creo, para que canalice la denuncia con ellos.